Hola a todos, bienvenidos a otra edición más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson, desde la estaca Monterrey, México, Nahuatl. Es un gusto saludarles como siempre, y bueno, pues, ¡comenzamos! Ahora, les voy a enseñar un poco acerca de lo que viene siendo el manejo de las páginas en el catálogo de FamilySearch.org. En otro video ya había hecho sobre la técnica de segmentación, una técnica un poco más avanzada, pero olvidé destacar aquellos conceptos básicos del manejo del catálogo en FamilySearch. Bueno, el catálogo se encuentra desde la opción de Buscar y van a llegar a Catálogo. Eso lo pueden revisar el procedimiento que yo hice para encontrar un microfilma en específico en nuestro video anterior concerniente a la técnica de segmentación y la búsqueda de registros en el catálogo de FamilySearch. Pero una vez que llegamos a una de estas páginas, que bien podría ser por medio de uno de los documentos o registros adjuntos, tal cual como venga aquí, que muchas veces te manda el documento original, como acá. Vamos entonces a poder encontrar una página como esta. Lo primero, va a haber dos pestañas en la parte de abajo, donde nos van a marcar el índice de las imágenes, quizás alguna información indexada que pudiera haber, que en este caso desafortunadamente no hay, e igual información para poder, si uno desea después, copiar la cita y referenciarlo, ya sea en su investigación genealógica o ponerlo como alguna fuente de información adjunta. Solo se da clic en Copiar Cita y pueden copiar toda esta referencia. Ahí les va a decir el catálogo, el número de artículos y los demás datos. Por lo pronto, esto no es el objetivo de nuestra investigación. Damos clic nomás para esconderlo y así verlo un poco más fácil. Ahora, en el panel del lado izquierdo, vamos a tener botones de manipulación de la imagen. Botón para acercar, el botón de más. Si nos deslizamos, va a aparecer la leyenda, alejar, botón de menos. Va a aparecer inclusive una cuadrícula, que es para examinar múltiples imágenes. Recuerden que esto corresponde a un microfilm, el cual son alrededor de, dice aquí, 3.110 imágenes. Ahorita vamos en la 372. A eso es a lo que se refiere, la imagen 372D, 3.110. Yo di doble clic para volver a la imagen. Se puede que también pueden acercarlo de esa manera. Dan doble clic y con el scroll pueden alejar o acercar. A voluntad, obviamente. Solo acercan y alejan. De esa manera, usando el scroll de su mouse. Ustedes pueden también alternar a pantalla completa. Quiere decir, presionar ese botón para verlo de una forma un poco más grande y más perceptible. Yo no me acomodo mucho con esta. Por eso mismo es que prefiero quitarla y así manipular de una manera más sencilla. Ahora, ya que aprendimos cómo manipular una sola imagen, ¿qué te parece si nos desplazamos entre imágenes? Por cierto, este movimiento que estoy haciendo lateral, lo hago dando clic y arrastrando la imagen de un lado a otro. Un lado a otro. Ahora, ya que sabemos manipular una sola imagen, para poder adelantar hacia otra imagen, doy clic en esta flecha y así corro de la imagen 372 que estaba a la 373. Y aquí puedo entonces seguir explorando. Podríamos ir de uno en uno, así como lo estamos viendo, o por las vías estas múltiples y recorriendo, o bien, en todo caso, también hacia atrás, o presionar la página que nosotros deseemos. Si ahorita vamos en la 372 y queremos avanzar de golpe, quizás podríamos llegar a la 3000, quizás. Vamos a adelantar un poco. Solo escribimos el número y presionamos la tecla Enter. Entonces ya llegamos. ¡Wow! Miren, ya avanzó la época. Ya escriben con máquina de escribir. Eso es bueno. No creo que batallen ustedes para poder leer esta letra. A diferencia de esta, que quizás necesiten un poco más de práctica. Bueno, volvemos entonces a la página anterior, 372. Porque me gusta más que aprendan a leer o practicar con escritura antigua. Si notarán, este registro está un poco pálido. Para poder nosotros leerlo con mayor claridad, vamos a ir al apartado llamado Herramientas. Damos clic en Herramientas, en el panel superior, en la parte derecha. Vienen varias opciones. Vamos a seleccionar en este caso Ajustar imagen, que es la que yo recomiendo. El brillo lo pueden ir moviendo hacia un lado o hacia otro, arrastrándolo igualmente. De manera que ustedes pueden decidir en qué tono de luz ustedes se acomodan más para leer mejor la letra. Aquí van a poder ver atrás un previo. Luego del contraste. Si aumentamos el contraste, es como si diéramos un retoque a la tinta. Sin embargo, todas las imperfecciones del texto y del registro se van a ver con mayor claridad también. Arrugas, dobleces, etc. Una vez que les guste la percepción que están viendo atrás, una vez que les guste la percepción de cómo lo están viendo en la parte de atrás, dan clic en Aplicar. Ahora, pueden leerse con mucha más claridad. Quizás, desafortunadamente, no puedan dar mucho más acercamiento de lo que tengan aquí de opción en FamilySearch. Si notan, ahorita ya no se puede acercar más, aunque doy varias veces clic en el botón de Acercar. Si quieren verlo aún más de cerca, la recomendación es descargar la imagen. Dan clic en el botón Descargar y de esa manera, si notan, aquí ya se está descargando la imagen. Son imágenes relativamente no tan pesadas. Yo creo que pesan menos de un mega o algo así de oscila. Pero aquí van a poder ya ampliarlo a una proporción mucho mayor. Recuerden que entre más grande sea el zoom, pues más grande va a ser la distorsión. Desafortunadamente, no se guardan o no se graban o descargan con esas modificaciones que hayamos hecho de contraste. Sin embargo, ustedes, mediante otra herramienta digital, quizás Photoshop o alguna herramienta de edición de imágenes, pueden ustedes darle ese toque y así observarla con mayor claridad a la resolución o al tamaño que ustedes deseen. Otras dos herramientas que tenemos es el giro, que pueden girar la imagen hacia la izquierda o a la posición que ustedes deseen. El giro solo se puede hacer hacia la izquierda, pero de esa manera pueden ajustarlo hasta rotarla 360 grados. Luego, va a estar el invertir. El invertir es para, literalmente, cambiarlo de los tonos negros a blancos y blancos a negros. No muchas veces se usa, pero es una aplicación. Otra característica que tienen que aprender es dónde se encuentran en el catálogo. En este caso, estamos leyendo ahorita el libro de bautismos de estas fechas correspondientes, en este rango de fechas. Si quisiéramos ver los otros registros que se encuentran en ese mismo compendio, quizás de la Iglesia Parroquial de San Pablo, damos clic y nos va a mostrar los diferentes libros que pudiera haber en esa parroquia. Podemos ir más atrás e iríamos a las diferentes parroquias del municipio o municipalidad poblado de San Pablo. Si queremos ver el estado, damos un poco más para atrás y aquí van a ver todos los posibles municipios o poblaciones de ese estado. O si no, ir directamente al índice general de los registros de ese país donde vendrán los departamentos correspondientes. En este caso, estamos hablando de Perú. Saludos a todos los de Perú. De esta manera, ustedes van a poder entonces manejar y manipular las imágenes así como explorar de manera más versátil el catálogo de FamilySearch.org Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson desde la estaca Monterrey, México, Nahuaca. Es un gusto saludarles y hasta la próxima. Bye.